Rusia acusó el martes a Ucrania y a sus aliados occidentales de haber facilitado el atentado en Moscú, en el que murieron 139 personas. Alexander Bornikov, jefe del Servicio Ruso de Seguridad, dijo que si bien no está claro aún quién ordenó el ataque, los asaltantes planeaban ir a Ucrania y allí iban a ser recibidos como héroes. Según Bornikov, citado por la agencia de prensa Rianovosti, la acción fue preparada por islamistas radicales y fue facilitada por servicios especiales occidentales y que los servicios especiales ucranianos están directamente implicados. El gobierno de Vladimir Putin mantiene esta tesis a pesar de que el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó la masacre del viernes por la noche en una sala de conciertos de la capital rusa. La víspera, el presidente Putin reconoció que islamistas radicales llevaron a cabo el ataque, pero sugirió que estaban vinculados a Ucrania, país contra el cual lanzó una ofensiva hace dos años. Kiev niega firmemente cualquier implicación en este ataque, al igual que las potencias occidentales que lo respaldan en el conflicto ante Rusia. El presidente biolorruso, Aleksandr Lukashenko, afirmó el martes que los perpetradores del atentado trataron primero de huir a Bielorrusia, contradiciendo la versión de Moscú. El Kremlin ha expresado su confianza en las agencias de seguridad rusas, a pesar de que han surgido interrogantes en el país sobre cómo no lograron frustrar el atentado pese advertencias públicas y privadas de Estados Unidos.